Vamos. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Qué no ves? No, tú eres idiota. ¿Estás bien? Sí, más o menos. ¿Estudias aquí? Sí. Ay, ese c***o me va a escuchar. Váyanse siendo amiguitos, ahorita ven. No voy a ser tu amigo. Tranquilo, esta es la última vez que nos vemos. Ay, perdón. Idiota. Y así conocí a mi mejor amigo. ¿Por qué no le podemos comprar mota al Beto? Bueno, pues ya no quiere venderle a dos discapacitados, dice que está mal. Ah, ahora le damos pena, ¿no? Que es una cuestión de principios, dice. ¿Principios? Pues sí. ¿Qué va a tener?